¿Dónde? Pero ellos van rumbo a la tierra prometida. ¿Por qué tiene que ser en el desierto? Porque es allí donde se aprueban los verdaderos adoradores. El que adora en el desierto puede adorar en la tierra prometida. El que adora en el desierto, el dinero no le afecta. El que adora en el fuego. ¿Dónde está la gente que adora? ¿Dónde está lo 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 que adora? Es muy fácil adorar con la nevera llena. Es muy fácil adorar con visa. Es muy fácil adorar con dólares en los bolsillos. Pero difícil es adorar en medio del desierto. Ahí es donde se aprueban los verdaderos adoradores. Vamos, tiene 30 segundos para hacer lo que el diablo no quiso hacer. Para ser un proyecto adora. Coolio. Estamos delivering el diablo a parte del desierto. Vamos, temalkos. Puede, amigo. Utilize. Quiero a ti. ¡¿Dude a la televisión? Con negocio arméntica. Ver la distancia. Puede. uche. Gracias por ver el video.